Bueno, mi gente, aquí estamos, en un aeropuerto en la ciudad de Nueva York y nos enteramos que la pelea de Gilberto del Surdo Ramírez ha sido cancelada. Y yo me pregunto, yo me pregunto en este momento, ¿qué va a pasar con el Surdo Ramírez? Porque no es que se pasó por una, dos libras, estamos hablando que pesó 182.6 el Surdo para una pelea de 175 libras, estamos hablando de casi 8 libras de diferencia. ¿Qué pasó durante la semana? Que el Surdo no pudo hacer el peso. ¿Alguien me puede explicar? Porque esto es llamativo y es preocupante. Viene Gilberto del Surdo Ramírez de una derrota contra Vibol el pasado 7 de noviembre, hace ya varios meses, el año pasado, y ahora resulta que no hace el peso. La pelea era la pelea que lo iba a empezar a relanzar en peso semipesado, que lo iba a empezar a recuperar la senda ganadora, apenas ha perdido una sola pelea, esa con Vibol, y de momento llegas y te encuentras con que está 7, casi 8 libras por arriba, eso es muy preocupante, extremadamente preocupante, y creo que debe, hay que ver qué fue lo que pasó. Uno no debe juzgar, estoy haciendo el video inmediatamente después de que salió la noticia, y lo estoy haciendo aquí para todos ustedes, para que el canal lo podamos discutir y lo podamos hablar aquí también con todos ustedes, pero me parece significativo que el Surdo no pueda hacer el peso, y que haya perdido el peso por tantas, tantas libras. Es algo que creo que debe tomarse en cuenta a la hora de analizar qué es lo que viene para el Surdo Ramírez. Llevamos nosotros varios días en el Vikingo y Ebro Podcast, que los invito por favor que se suscriban, primero que le den like al video, se suscriban aquí, pero que nos escuchen siempre en podcast, en cualquier plataforma, en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, que busquen el Vikingo y Ebro. Pero, llevamos toda la semana hablando de cómo el Surdo puede relanzar su carrera, cómo el Surdo no debe tomar una sola derrota con Vibol como algo significativo, como algo que le pueda cambiar la carrera. Pero ahora hay que sumarle esto del peso, y no es lo mismo estar en 175 que estar en crucero. Ya en crucero cambian las cosas y en crucero no hay grandes peleas, es complicado encontrar grandes rivales en peso crucero. Aquí hay una responsabilidad, y evidentemente cualquiera se equivocó, cualquiera puede fallar, aquí el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, pero aquí hay una responsabilidad del competidor cuando no se hace el peso, cuando se hace, se falla el peso por tantas libras, hay que preocuparse. En UFC hace poco, o hace algunos meses, un poco más, en septiembre si no me equivoco, por allá, cuando Kansapsi Maé por 7, 8 libras no hizo el peso, el UFC le arregló la pelea con Kevin Holland, y todo se arregló, y todos felices, y comieron, ¿cómo es? Codornices. Este no es el caso con el zurdo Ramírez. Aquí ha perdido el peso, aquí es significativo, aquí es preocupante, aquí es grave la cosa, aquí no hay nada que celebrar. Aquí lo que hay que decir es que, ¿cómo es posible que el zurdo no haga el peso? ¿Cómo es posible que el zurdo falle el peso por casi 8 libras? Dejó de ganar dinero por la pelea, va a demorar su relanzamiento en el boxeo después de la derrota con B-Ball, y tiene que plantearse seriamente si necesita ir a peso crucero, porque ya no puede hacer el peso de las 175 libras. Si fue un descuido, si fue el nutricionista, si fue él, si fueron los entrenamientos, todo eso tiene que empezar a analizarlo ahora el zurdo Ramírez. Pero realmente es doloroso, es llamativo, deja de cobrar el rival, el boricua, Gabe Rosado. Gabriel Rosado deja de cobrar, porque los peleadores cobran por peleas, no cobran por estar entrenando, ni mucho menos, cobran por peleas. Entonces sufre el rival, y sufre Raimundo y todo el mundo, y sufre el espectáculo, sufre todo, el evento, los que compraron los tickets, todo, ese es un desmadre. Es muy difícil, ¿no? Entenderlo. Y durante la semana, evidentemente, cuando tú estás con esta diferencia de peso, ya tú sabes que no vas a hacer el peso establecido de las 175 libras. Tal vez se hubiese pensado un cash way un poco más alto, pero Gabe Rosado, lo que hemos hablado aquí durante toda la semana, y desde que se anunció este enfrentamiento, Gabe Rosado no es 175, ni aunque lo doblen, ni aunque lo clonen. Él es 160, más 168, una pelea muy dispareja en el tema del peso, y fue lo que nos encontramos. Es lo que nos encontramos aquí, y ahora que el zurdo no pudo hacer el peso, es peor todavía. Es peor todavía, es llamativo, es doloroso, es difícil. Es algo que cuando lo vemos, dice, bueno, ¿y aquí qué se puede hacer? Tiene que replantearse su futuro, Gilberto el zurdo Ramírez. Tiene que analizarlo todo, tiene que sentarse, tiene que ver qué es lo mejor para él, porque esto es un golpe duro. Si la derrota con Vivol fue dura, al menos fue con Vivol, y en el ring, aunque no dio espectáculo, básicamente fue superado de principio a fin los 12 asaltos por Dimitri Vivol. Pero esto que estamos viendo aquí ya es diferente. Esto que estamos viendo aquí ya es complicado. Esto que estamos viendo aquí es una irresponsabilidad de no hacer el peso. Y repito, estoy haciendo el video en este momento en cuanto salió la noticia ya, que se cambió la cartelera con otra pérdida de peso por otro lado, otro peleador, creo que fue Yoyo Díaz. Hay que esperar tener más elementos para reaccionar con más profundidad, pero la noticia tenemos que darla, ¿no? Y la primera reacción tenemos que darle y después veremos qué es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que dar la noticia, tenemos que informarnos, tenemos que explicarle a ustedes qué es lo que pasó y por qué esta pelea se canceló. Era una pelea que estábamos hablando, 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 comentándola, 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 no solo durante la semana, sino desde que se anunció y fueron llegando las peleas. Y de momento nos encontramos con esto. De momento nos encontramos desde allá de California, que no, que la pelea se cancela, que hay un tema grave de peso y que el protagonista es Gilberto el zurdo Ramírez. Muy duro, muy duro para la carrera en este momento del zurdo. Les estoy hablando aquí con un poquitico menos emoción, porque como ven estoy en el aeropuerto de la ciudad de Nueva York, pero es una noticia que hay que darla. Es algo que fue significativo, algo significativo en el mundo del boxeo y que sin duda alguna teníamos que comentarlo. No quiero tirarle todos los cañones todavía al zurdo, porque no sé qué fue lo que pasó, pero la primera reacción siempre cuando alguien no hace el peso es irresponsabilidad del boxeador y de su equipo de trabajo. Eso nunca se puede obviar. Esa es la parte principal, la parte primaria de cualquier pérdida de peso. Puede haber una enfermedad, puede haber cosas que pueden ocurrir durante el campo de entrenamiento, pero la primera responsabilidad cuando no se hace el peso es del boxeador y de su grupo de trabajo. La primera responsabilidad cuando no se hace el peso por casi ocho libras es del boxeador y de su equipo de trabajo. Difícil, difícil entender, difícil ver, esperar para analizar. Siempre somos comprensivos aquí, pero hay que decir que evidentemente se cayó un show, se cayó una cartelera, se cayó la pelea de Gilberto del Zurdo Ramírez con Gabriel Rosado y sufre, sufre la carrera del zurdo, sufre el espectáculo, sufre Dazón, sufre Golden Boy Promotion, sufren todos los que están alrededor y por eso hay que comentarlo aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y vamos a ver cuál es el próximo paso del zurdo y de Golden Boy Promotion, de Oscar de la Hoya, referente a Gilberto Ramírez. Le darán una oportunidad más en el sentido en 175 o se irán a crucero. En crucero no hay rivales grandes, es muy difícil encontrar grandes rivales. Macabo, el que quería Canelo para otro título en otra división, que cayó noqueado por Badou Jack hace algunas semanas allá en Arabia Saudita cuando Jake Paul perdió con Tommy Fury. No hay peleadores en esa división, es complicado. Gilberto Ramírez perdió el peso, hay una cuota de responsabilidad que no se le puede quitar. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? Por favor, deben un likecito. Aquí estamos en el aeropuerto de Nueva York, junto a ustedes. Suscríbanse, gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.